amigo no 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 la otra vez busqué busqué xxx disney en youtube como en directo por equivocación man escucha escucha es que hay un canal que se llama express tv no entonces yo dije bueno el chat voy a ir al baño y buena no sé qué y como que está pensando no sé qué estaba pensando y escribí xxx disney en vez de x express tv disney sabes es un memoria muscular es un memoria muscular es si hubiera escrito eso en google y estuviera vaniéndolo ahora menos mal lo escribí en youtube pero eso fue memoria muscular despierta